Práctica de la presencia I am yo soy. La única forma segura de liberarse de las condiciones corporales radica en dejar de pensar constantemente en el cuerpo. Si a veces parece surgir algo que necesita ser corregido en el cuerpo, pon la mente en Dios y sosténla allí hasta que la condición que parecía requerir de un agente terapéutico desaparezca de repente. Por esta razón surge de vez en cuando un estudiante que concibe la idea de que no hay nada que sanar, porque todos aquellos que practiquen esto en el instante que parece darse una apariencia de algo discordante en el cuerpo y que pongan la mente en Dios, sabrán que dicha presencia es el agente terapéutico más poderoso que existe en el universo. Mediante el uso de esta aplicación, muchos serán liberados instantáneamente de cualquier condición corporal que parezca tender a capturar la atención. De hecho, esto es tomar conscientemente el problema y llevarlo al gran silencio, donde no hay nada que sanar porque allí todo es perfección. Esto se aplica tanto en el mundo de los negocios como en la sanación del cuerpo. De hecho, todo aquello que parezca expresar imperfección puede ser manejado de la misma manera. No puede lograrse la liberación permanente de condición corporal alguna en tanto que se permita a la mente o atención ser atraída a la condición de la cual uno pretende liberarse. Mucha gente aplica lo mismo a las negaciones, porque cuanto más nieguen algo, tanto más se atarán a ello, ya que al negarlo están permitiendo que la atención repose justamente sobre la cuestión de la que desean liberarse. A fin de realmente practicar la presencia de Dios, tenemos que saber que sólo hay una inteligencia que puede actuar, un poder que utilizar, y un amor con el cual llevar a cabo. Con esto ustedes saben que tienen dentro de sí la victoriosa actividad conquistadora en todo momento. Así, doquiera que haya que hacerle frente a algo, sin importar que, en el momento en que parezca presentarse una apariencia, digan lo siguiente utilizando sus respectivas alas de determinación y poder, Dios mío, soluciona este problema, y hazlo de una vez, te doy todo el poder donde éste corresponde, te reconozco como la única actividad. Por lo tanto, esta apariencia no es real, y se disuelve instantáneamente ante tu magna presencia. Maestro Ascendido San Germán Instrucción de un Maestro Ascendido Discurso 12 Serapes B Editores S.A. Panamá No sólo la ley cósmica lo permite sino que exige que la humanidad utilice las palabras Ayam Yo Soy con la comprensión de que constituyen el poder infinito, y que cada uno tiene esta gran presencia de Dios individualizada, la cual suministra vida e inteligencia para actual. Sólo existe esta fuente una, un punto de foco de de luz al cual pueden acudir. A menos que lleguen a este punto en su atención, no podrá tener su liberación y perfección. Tampoco ustedes ni nadie en la tierra podrá expandir la luz en gran medida hasta que le den su atención a su propia magna presencia Ayam Yo Soy y la tengan allí. Con esto no quiero decir que tengan que interrumpir sus actividades diarias a fin de darle su atención a la presencia pero cuando tienen un momento de calma en su actividad externa, pueden volver su atención a la magna presencia Ayam Yo Soy. Por ejemplo, las damas o los caballeros que trabajan en tiendas por departamentos pueden regresar a la presencia durante algunos momentos entre actividades, aun cuando su atención esté constantemente orientada aquí, allá y por doquier con respecto a los requerimientos. No hay persona que no tenga uno o dos minutos en los cuales pueda volver su atención a la presencia y recibir su carga de vuelta a sí mismo y a su mundo. Esto se llama la práctica de la presencia, y cuando lleguen a hacer eso, amados míos, experimentarán resultados que satisfarán al más exigente. Cuando Kutumi y yo comenzamos a tratar de descargarle a la humanidad una mayor luz y entendimiento, sólo podíamos llegar hasta cierto punto. En realidad, se alcanzó un gran logro, no cabe duda al respecto, pero la luz no podía avanzar a plenitud hasta que la humanidad comprendiera la presencia individualizada del poderoso Ayam Yo Soy, así como también la absoluta e imperativa necesidad de armonía en los sentimientos. De haberse nos permitido en los inicios de nuestra obra, llamar la atención de la gente a la necesidad imperiosa de armonía en sus sentimientos, la luz que pudiera haberse descargado hubiera sido mucho mayor. Oh, por supuesto que en alguna medida les mostramos la necesidad de esto, pero no podíamos forzar sobre la gente en aquel tiempo, lo que sabíamos era necesario. En la actualidad, la luz cósmica está haciendo precisamente eso en su servicio a la humanidad. Es algo enteramente impersonal. Ahora, la luz cósmica está impulsando y apremiando el mundo emocional de la humanidad a aceptar, captar y utilizar este gran poder que es su propia vida. Maestro Ascendido el Mourya Luz de los Maestros Ascendidos Volumen 2, Capítulo 18, Serapes B y Editores S.A. Panamá. No hay poder en el universo que pueda interferir con su propia corriente de vida que fluye por su mente y cuerpo, y que luego sale a su mundo, si su atención permanece indivisa. Hagan lo que sea necesario en el mundo externo, y en el momento que hayan terminado, vuelvan su atención de vuelta a la presencia, siquiera tan solo por un minuto. En ese minuto, hagan su llamado, Magna Presencia I Am Yo Soy, asume el dominio de este cuerpo y de mi mundo. Produce tu perfección y mantén tu dominio. Cuando invocan a la presencia de esta manera, la tendrán, amados míos. No podrán alcanzar la victoria con tan solo desear algo, cuando lo que necesitan hacer es exigir su descarga. Tienen que hablar en serio en sus llamados a la presencia. Deben ser firmes, inex cerebels y decididos. Luego, la plena y total descarga vendrá rápidamente. Maestro Ascendido Serapes B y Luz de los Maestros Ascendidos Vol. 2, Pago 80 y 4, Serapes B y Editores S.A. Panamá. Aquellos de ustedes que actualmente tienen el privilegio de practicar su presencia, cuentan con el más grande privilegio jamás en cualquier era. Y ahora, mediante su llamado fervoroso y decidido, pueden disolver toda cosa discordante a su alrededor, no solo en esta encarnación, mis amados, sino todo lo que han acumulado a lo largo de los siglos. Considérenlo. Si fuera únicamente en esta encarnación, sería un logro magnífico, pero consideren que, mediante el poder de su presencia y el uso de la llama violeta consumidora, ustedes pueden disolver toda cosa discordante que alguna vez hayan atraído a sí. Fíjense que por no haber sabido esto, dicha acumulación de las edades, su propia creación humana, se cierne sobre ustedes, y nadie podrá autoliberarse de eso hasta que entiendan e invoquen la presencia a Yam Yo Soy a la acción, y utilicen la llama violeta consumidora. Por tanto, amados corazones, usarán. Ustedes todo esto con gran sinceridad, y por la felicidad, bendición y liberación que de ello emana. Maestro Ascendido David Lloyd Discursos de la Yam Yo Soy del amado David Lloyd, Discurso y, Serapes Bay Editores S.A. Panamá. Recuerden que la presencia de vida es su base, su fundamentación en la octava humana, su poderoso Yam Yo Soy, y no hay ninguna otra fuente en el universo. De allí que cuando se pongan en acción hoy en la plenitud de ese poder, esto es necesario, señores. Ustedes lo han mantenido en el olvido durante tanto tiempo. No olviden esto, no olviden su presencia de vida, a través de la cual están construyendo la base que sustenta su perfección, su felicidad y su liberación. Si piensan en su presencia durante una hora y luego el resto del tiempo ponen su atención sobre creaciones humanas, no pueden esperar tener resultados definitivos y poderosos. Pero sí le dan su atención a la presencia, y no hay ninguna condición que pueda captar su atención tan poderosamente en el mundo externo que no puedan siquiera una vez cada hora, darle una atención callada, directa y poderosa a su magna presencia a Yam Yo Soy, y hacerle su llamado en silencio por su perfección, entonces estarán cumpliendo con la vida, porque no hay nada en sus requerimientos externos que les impidiera, en un momento, hacer ese llamado a su presencia de vida. Eso es lo que quiero decir con la afirmación de. Practicar la presencia. Ustedes no tienen que sentarse y darle toda la atención indivisa de su personalidad a esa. Presencia, más bien, hacer el llamado a la presencia de vida una vez cada hora cuando estén en estado de vigilia, produciría tal perfección que en estos momentos no podrían imaginar siquiera, pero esto es imperativo. Eso erige la fundamentación suya para lo que será su liberación y perfección final, pero si no hacen esto, no la podrán alcanzar. Por tanto, les digo, amigos de América, que ha sido algo maravilloso observar hoy el progreso de los estudiantes por toda América y el mundo a medida que el avance, la expansión de esta luz ha tenido lugar. Nada de lo que pueda llamar la atención de la humanidad en el mundo entero producirá tal felicidad, tal regocijo como la observación de esta poderosa actividad. Y si bien ustedes todavía no pueden hacer eso por cuenta propia, nosotros, con toda la bondad de nuestros corazones, les ofrecemos nuestra observación, de manera que pueda darles el ánimo y la fortaleza que ustedes requieren, hasta que llegue el día en que puedan ustedes ver con nosotros toda esa magnífica actividad de vida. Cuando se le da el pleno poder de acción, y sencillamente no hay palabras que puedan describir la gloria de eso. Maestro Ascendido David Lloyd Discursos de la Young Yo Soy del Amado David Lloyd, Discurso 11, Serapes B y Editores S.A. Panamá. Ustedes pueden hacer exactamente lo mismo en sus grupos. Cuando una condición discordante aparezca, digan, magna presencia I am yo soy, captura esa condición al instante. Deténla e imposibilítala para producir ninguna imperfección. Estén alertas, mis amados, en todos los requerimientos del mundo externo de la humanidad. No pierdan ni una oportunidad para, practicar la presencia. Cuanto más practiquen la presencia sobre condiciones o individuos que necesiten ayuda, tanto más momente me acopiarán en su propio mundo para producir perfección para ustedes. Es por esto que les digo que no sean perezosos a la hora de practicar la presencia. Nosotros los amamos sobremanera, mis amados, y cuando los vemos alcanzando la victoria como lo están haciendo ahora, les sorprende que nos entusiasmemos al exhortarlos a seguir, y seguir, y proseguir hasta la plenitud de ese poder que pronto traerá su totalidad. Es como atletas en la pista de carreras. Cuando dos, tres o cuatro están tan cerca a la meta, uno con mayor poder e intensidad surge hacia adelante y en pocos pasos más se alcanza la meta, la victoria. La condición es realmente sencilla, mis amados, en el logro de su liberación y victoria. Si ceden a las apariencias después de haber estado aplicando la ley, sencillamente se estarán rindiendo justo cuando su victoria estaba casi ganada, cuando quizás un impulso más los hubiera llevado plenamente a la meta, victoriosos. Oh, son muchos aquí en Los Ángeles y alrededores que están próximos a tan maravillosa victoria. No permitan que nada los amedrente, mis amados. Sigan, sigan, y prosigan en la plenitud del poder de su presencia que desconoce toda derrota. No puede conocer derrota alguna. Solo conoce la victoria, la meta. Mestro Ascendido Lanto La Voz de la YAM. Yo Soy Volumen 6, Capítulo 212, Serapes Bay Editores S.A. Panamá. Actividad AYAM Yo Soy y Actividad El Puente a la Libertad. Este sitio web está consagrado exclusivamente a la expansión de la enseñanza original de los Maestros Ascendidos según fuera descargada por las dispensaciones dadas por el Tribunal Kármico para la Nueva Era, de nombre de IAM Activity. La actividad AYAM Yo Soy, fundada por el Maestro Ascendido San Germán por medio de Guy W. Ballard desde 1930 a 1939 y de Bridge of Freedom Activity. La actividad El Puente a la Libertad. Fundada por el Maestro Ascendido El Mourya por medio de Geraldine Inocente desde 1952 a 1961. Mensajeros y Maestros. Importantes aclaraciones sobre la enseñanza de los Maestros Ascendidos publicada en este sitio web. El grupo IAM Yo Soy no utiliza el término metafísica para identificarse. Somos un grupo o comunidad de la enseñanza de los Maestros Ascendidos. El grupo, nuestro sitio web, página oficial y grupo de Facebook que están consagrados exclusivamente al estudio, práctica y expansión de la enseñanza original de los Maestros Ascendidos. Las fuentes de las publicaciones que hacemos son las siguientes. Uno en inglés, extraídas de los libros, revistas y panfletos originales de la actividad AYAM Yo Soy, la actividad El Puente a la Libertad y los escritos de ADK LAC. Dos el inglés y español de las republicaciones de El Puente a la Libertad hechas por The Ascended Master Teaching Foundation, AMTF, fundación para la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Dos en español la que fuera traducida de la enseñanza original en inglés por Jorge Acarrizo y publicada por Serapes Bay Editores Panamá. Grupo Serapes Bay de Panamá, al cual estamos afiliados. Tres ocasionalmente consideramos algunos extractos de libros escritos por medio de las dispensaciones dadas bajo la ley oculta, Sociedad Teosófica, Escuela Arcana. Cuatro también ocasionalmente consideramos los libros de Emmett Fox traducidos por Jorge Acarrizo y publicados por Terapias Bay Editores Panamá. Lo importante es la enseñanza descargada por medio de la actividad Maestra Ascendida y no la organización humana. Muchas de éstas aún existen, pero tal y como lo indican los maestros por diferentes motivos algunas ya no cuentan con su radiación, no tenemos relación con las organizaciones aún existentes. No utilizamos ni consideramos mensajes, dictados o canalizaciones recibidos por medio de supuestos mensajeros que no son los autorizados por la Gran Hermandad Blanca. No utilizamos ni consideramos libros escritos por seres no ascendidos en relación a la enseñanza de los maestros ascendidos descargada por las dispensaciones dadas bajo la ley abierta, salvo en el caso de las publicaciones de Werner Schoude de la AMFT y los escritos de ADK Lack, esto para evitar tergiversaciones de la enseñanza y posturas personales. No consideramos confiables libros de editoriales comerciales que no indican la fuente y que únicamente afirman ser descargados por un maestro ascendido. Éstas únicamente buscan vender sus libros sin importarle sea verdadero o no lo que publican y las traducciones no son buenas. No reclamamos ser los únicos depositarios de las enseñanzas de los maestros de sabiduría, pero sí queremos dejar claro cuál es la línea de enseñanza que seguimos. Este sitio web está en continuo crecimiento y expansión, se actualiza constantemente. La magna presencia a Yam Yo Soy les guía y bendice hoy y siempre. La importancia de difundir la instrucción de los maestros ascendidos. Que las bendiciones del Cristo cósmico, cuya misión es agitar la luz del alma en los corazones de los hombres para estimular el entusiasmo espiritual dentro de los corazones dormidos, para iluminar y desarrollar la conciencia en cuanto a la manera de usar las leyes de la vida con el fin de ascender esa conciencia dentro de su estado legítimo, sea sobre ustedes. Grande es la oportunidad para aquellos que saben cómo probar su fe. Les traigo la presión de mi llama y rayo para estimular el deseo altruista en el que están ocupados y en el cual hemos invertido nuestra vida. Esto es para familiarizar a la conciencia externa del mayor número de personas con el requerimiento de la hora cósmica. Purificación necesaria. Con el fin de lograr esto, la humanidad de la tierra necesita ser purificada. Esto se hace mediante las invocaciones y direcciones del fuego sagrado, por medio de sus decretos y participación en las clases de la transmisión de la llama, y generalmente por medio de la atracción e irradiación de los poderes de Dios y las actividades de los maestros, ángeles y espíritus ministradores desde los ámbitos libres en Dios. Los grupos entrenados establecidos a lo largo y ancho del mundo prestan este servicio. Servicio de expansión. Con el fin de expandir este servicio, es menester conformar nuevos grupos y expandir los actuales, y a todos estos estudiantes se les debe alimentar, estimular y educar por medio de la compresión de la importancia de la hora. Esta educación puede realizarse por medio de la distribución de la literatura que contiene las palabras y la instrucción de los maestros ascendidos. Esto es especialmente necesario en los canales ortodoxos para aquellos que buscan una mayor iluminación dentro de sus creencias, y cuando se les eduque apropiadamente, ellos avanzarán sobre el sendero hacia el servicio de una naturaleza más espiritual. Cada uno de ustedes tienen ciertos talentos y momentos desarrollados, ciertos regalos y capacidades, cierta sustancia y energía a su disposición. Nadie puede medir la preparación de nadie, salvo uno por sí mismo. Del almacén a su disposición aprovechen los saplos de su corazón, y utilicen su fuerza de vida para difundir la palabra de Dios, para crear la luz del mundo, y para elevar a todo hombre a su más alto desarrollo como un agente contribuyente a la luz requerida para liberar al mundo. Momento cósmico de oportunidad. El campo es amplio, abarca todo el mundo desde luego. Muchas y buenas corrientes de vida han manifestado un interés en nuestro servicio, ellas esperan poder portar la antorcha hacia la llama, la inspiración para obedecer los saplos del corazón. La oportunidad se ofrece, incluso el logro de la ascensión en una fracción de segundo, y luego, el momento cósmico se va. El sensato se mueve con las mareas de la oportunidad espiritual, y está siempre alerta a la citatoria que a menudo viene informalmente y sin los ropajes de autoridad que tanto impresionan al ser externo. Es oportuno que preparen sus mundos y hagan su aplicación pidiendo liberación, financiera, espiritual y en toda forma, de modo que cuando sean llamados, puedan estar preparados para responder en ese momento. Algunos de entre ustedes darán oído a esto. Todos están preparados. No pedimos el celo fanático ni que descuiden el balance requerido para sostener sus requerimientos físicos en este mundo de la forma mediante el necesario dar al César lo que es del César, Mateo 22 21, pero les recomendamos la aplicación para hacer más claro su camino, y para proveerlos de antemano con la liberación financiera, moral y de toda índole, para que se avancen en nuestro nombre. Invitación a convertirse en CEO trabajadores de la gran hermandad blanca. En la búsqueda de la paz, el alma del hombre debe seguir la luz interior, la música silenciosa, el perfume esquivadizo del Cristo que lideriza siempre hacia adelante, pero a donde el alma buscadora no puede aún decir. El amor de Dios y el servicio a su Creador los saca a todos de la maresma de la lucha, llevándolos al sendero iluminado donde ustedes conscientemente se desplazan sobre el camino divino. Es el amor el que los sostiene durante los años de búsqueda a tientas, antes de que llegue la plenitud de la luz. Para entrar al mundo de los maestros ascendidos tienen que convertirse en uno con nosotros, en propósito y acción. Maestro Ascendido Kutumi la Edad Dorada, preparando maestros para la nueva edad dorada, PAG 137, Serapes Bay Editores S.A. Panamá. Difusión de la enseñanza y los libros. Cuando les pedimos algo, es por su propio bien. No olviden, amados míos, que ustedes son la vanguardia de la luz. Por un corto lapso, su responsabilidad será mayor, porque, a través del poder de su radiación, sus llamados están haciendo posible una expansión más amplia de esta actividad a llamar yo soy. A través de las transcripciones y de las transmisiones radiales que nosotros estamos abriendo, ustedes encontrarán la puerta abierta a la expansión de la luz y al alcance de la gente que son muy necesarios. Es imperativo que la humanidad sea inundada con estos libros tanto como sea posible, ya que dichas publicaciones contienen la explicación y la aplicación mediante la cual todo ser humano puede autoliberarse. Es imperativo que la gente los tenga disponibles para su uso constante. Porque el intelecto no retiene lo suficiente al solo escuchar la instrucción. A todos les pido, por favor, que no sigan tratando de conseguir más y mayores explicaciones. Tomen lo que se les ha dado, y aplíquenlo con determinación y firmeza. La explicación ya se dio, si tan solo ustedes la entendieran. No permitan que su intelecto siga tratando de procurar diversas cosas, y mantengan la guardia sobre su lado humano, no sea que se les escape y sienta que es más sabio que nosotros. Mis amados, en el servicio que ustedes están prestando, vuelvo a decirles los actuales estudiantes de la YAM Yo Soy que están bajo la radiación de San Germán son la vanguardia de la luz, y cada uno debe sentir el coraje de su propia presencia a YAM Yo Soy, con la fuerza suficiente como para aportar esta luz, hasta que se pueda traer más seres humanos a la claridad de esta enseñanza. Luego, ellos compartirán la responsabilidad con ustedes, pero hoy de ella, el mundo externo no entiende cómo invocar su protección. De allí que la gente esté tan indefensa como si se tratara de niños de pecho. Esta noche les digo que a menos que las personas entiendan su propia presencia de Dios, el poderoso IAM Yo Soy, sólo podrán prestar una asistencia muy fragmentada. No pueden dar la actividad sostenida, porque tienen que saber que su presencia está encima de ellos desde donde pueden invocar sus poderes a la acción. En tanto que los individuos no entiendan esto, estarán oscilando como el péndulo de un reloj, y pronto se olvidarán de la presencia. Discursos de la YAM Yo Soy del Gran Director Divino, Pago 86, Serapes B y Editores S.A. Panamá. Llamar la atención de la humanidad. Oh, les digo, mis amados, que no hay nada en el mundo tan importante como hacer que estos libros lleguen a tanta humanidad como sea posible. No permitan que nadie sea tan tonto como para pensar que se dice esto con el pensamiento o deseo de vender esos libros. Dios sabe que si estas personas abrigaran tales pensamientos, nunca hubieran dado el paso adelante. A los seres humanos hay que llamarles la atención a la presencia, a Dios, que palpita en sus corazones. En la explicación que tienen frente a sí en esta lámina de la presencia, aún los niños pueden entender con una claridad y poder que les da su liberación. De manera que les digo, amados míos, si desean servir, si desean ayudar a conseguir esta liberación, hagan lo que puedan por ayudar a difundir estos libros y revistas, y a llenar los auditorios donde los mensajeros se encuentran. Invoquen. Decreten. Oh, amados míos, pongan el poder de su presencia a Yam Yo Soy en sus decretos para despejar el camino y permitir que estas transmisiones se escuchen por toda América. Es el medio más rápido para llamar la atención de la humanidad a esta gran presencia. Luego, llamen su atención a los libros a través de los cuales puedan estudiar esta ley, aplicarla y lograr su liberación. Los mensajeros sólo pueden llegar a una pequeña porción de la humanidad en estas clases, aún si los más grandes auditorios se llenaran a capacidad doquiera que vayan. Esta obra no es algo que puede darse en unos pocos días en una o dos conferencias. En una clase de diez días, sólo se puede cubrir una pequeña parte de la enseñanza, pero pueden dar lo suficiente para permitirle a la humanidad entender el poder de la presencia, aplicarlo y conseguir la liberación. Esta es la razón de por qué Saint Germain no ha puesto de manifiesto actividades más profundas de la ley de vida, lo cual fácilmente podría hacer. Es necesario lograr que la atención de la humanidad se centre en esta gran presencia de Dios, hasta que sus llamados sean lo suficiente en cantidad como para poner a América donde esté segura. Luego, los otros podrán seguir, pero no seguirán hasta que primero hagan este llamado. Derramamos un gran amor y profunda gratitud por todo lo que los benditos estudiantes en América han hecho, por sus llamados y esfuerzos sinceros. Oh, cuán profunda es nuestra gratitud para con cada líder grupal en América y el mundo, por su coraje y fortaleza de avanzar y llevar a cabo esto de la mejor manera que lo entiendan, de manera que más, más y más de la atención de la humanidad pueda ser llamada a esta gran presencia de donde viene el poder de liberación y luz. Esta noche, cuando la bendita Lotus transmitió su programa de radio, yo aproveché la oportunidad para amplificarlo con tremendo poder y velocidad, de manera que pueda avanzar y hacer su trabajo por doquier. Me gustaría añadir una palabra de estímulo esta noche por el poderoso llamado que comenzó a advertirse, las ilimitadas legiones de la luz ahora se desplazan por la faz de la Tierra, y toda oscuridad humana desaparece. Oh, qué poderoso es esto. Permítanme decirles que actualmente, de manera tangible, hoy comienza ese tránsito de la gran legión de la luz por la faz de la Tierra. No lo olviden. Siéntanlo con todo el poder de su ser en pleno. Esa poderosa legión comienza hoy su desplazamiento de un lado al otro de la faz de la Tierra, y toda oscuridad humana desaparecerá. Queremos que desaparezca antes de que alguna destrucción llegue a América, debido al progreso hacia adelante que se requiere en la expansión de esta luz, liberación y la ascensión de miles de personas en América. La guardiana silenciosa Inmaculada Luz de los Maestros Ascendidos Volumen 1, Capítulo 7, Serapes B y Editores S.A. Panamá. Tergiversar la verdad no es la voluntad de Dios. Julio de 1959. Al amado Señor Miguel, Arcángel de la resurrección de la naturaleza divina en ángel, hombre y elemental. Cantos de júbilo, admiración y gratitud están permanentemente emanando de los corazones de ángeles, hombres y elementales por todo lo que has hecho por su evolución. Seas igualmente alabado en el nombre de la jerarquía, por ser un defensor acérrimo de la fe en la voluntad de Dios. Se ha dicho repetidamente que la enfermedad no es la voluntad de Dios, que ser víctima de la deshonestidad no es la voluntad de Dios. Pero no deben ustedes ocuparse únicamente acerca de lo que les pasa o se les hace a ustedes, sino de lo que ustedes le hacen a otros. Robarle a otro los medios que tiene para llevar a cabo un empeño honesto no es la voluntad de Dios. Tergiversar la verdad no es la voluntad de Dios. Ingenuamente aceptar afirmaciones sin discernir inteligentemente acerca de su verdad o falsedad, no es la voluntad de DLOS. De manera, amable lector que si, en introspección, encuentras que estás haciendo alguna de estas cosas, sabe que no estás haciendo la voluntad de Dios, y arrepiéntete, ya que el reino de Dios está verdaderamente cerca. No hacerle a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti es la voluntad de Dios. Thomas Prince, editor. Diario de El Puente a la Libertad, Arcángel Miguel y Señora Fe, Pax 73, Serapes B y Editores S.A. Panamá. El requerimiento de la hora. El Mourya, enero de 1953. Todos los grandes movimientos mundiales, religiones y actividades, antiguas y modernas, han sido inspiradas por algún miembro de la Gran Hermandad Blanca en cooperación con un individuo espiritualmente sensible encarnado al momento de su comienzo. La evolución del ego divino individual desde la infancia hasta la madurez espiritual, es el propósito subyacente de toda experiencia de vida. La Gran Hermandad Blanca es la representante espiritual de la voluntad de Dios para el planeta Tierra, y a través de sus miembros provee el estímulo hacia el desarrollo divino para el planeta y su gente, mediante la descarga de tremendas fuerzas cósmicas conscientemente dirigidas y sostenidas en la atmósfera inferior donde se desenvuelve el hombre encarnado. Al evolucionar la raza, el tipo de fuerza espiritual requiere cambios, así como en el crecimiento de la naturaleza las estaciones proveen las condiciones naturales que son de mayor beneficio para su prolífica expresión. Podrá considerarse la descarga de estas grandes vertidas cósmicas como la ejecución de una sinfonía universal, cada religión o actividad con sus miembros representando un acorde o pasaje en el gran todo. A fin de proveer canales para la descarga de estas pulsaciones rítmicas, desde el principio de los tiempos los maestros han inspirado la fundación de las diversas religiones y tipos de culto, siempre diseñando los ceremoniales y creencias alrededor de los requerimientos espirituales de la época. El maestro escoge las corrientes de vida que, por naturaleza e inclinación, son las más apropiadas para dirigir las fuerzas espirituales de esa particular hora mundial, para convertirse en centros y radiantes a través de los cuales puedan fluir las fuerzas cósmicas designadas para bendecir a la raza. Esta fuerza es absorbida por las almas de los hombres, y cuando se provee lo suficiente de ese elemento, se prepara un nuevo centro de fuerzas vitales, se instituye una nueva religión, y a un tipo diferente de corriente de vida se le da la oportunidad de convertirse en director de la bendición mundial. Religiones y creencias. Así, cada religión y creencia es una parte rítmica de la gran sinfonía, pero es lamentable que, aunque los maestros trabajan en perfecta armonía, los dispensadores y recipientes de su fuerza de vida a menudo son incapaces de reconocer la unidad de propósito detrás de los acordes principales del canto universal. Si las notas y temas en nuestras composiciones musicales no estuvieran dispuestos a ceder su lugar a los acordes subsiguientes, experimentaríamos las mismas discordias en la expresión musical que el hombre ha experimentado debido a la discriminación religiosa, intolerancia y malentendidos. Los maestros músicos, al recorrer todos los acordes en la escena del empeño espiritual actual, constantemente trabajan hacia la mezcla de las diferentes partituras en un todo armonioso, y la gente de la tierra, que no es más que una parte del gran canto universal, haría bien en imitarlos en sus vidas individuales. En los tiempos modernos, los maestros Kutumi y el Mourya fueron los pioneros, desde las octavas superiores que tuvieron éxito en perforar el velo de la ignorancia humana y convencer a cierta cantidad de seres humanos acerca de la existencia de hecho de estos hermanos mayores de la raza, utilizando a la afinada Madame Blavatsky como su boquilla. Sin embargo, no basta con que la gente se haga consciente de la presencia viviente de estos maestros, es menester que se dé cuenta de que estos seres emancipados se han autodedicado a la redención de la humanidad mediante el despertar de las conciencias individuales, lo cual traerá liberación de toda índole de limitación humana, incluyendo enfermedad, pobreza, guerras y si, finalmente hasta la mismísima muerte. Actividades educacionales. Al igual que en todas las actividades educacionales, es lógico asumir que debe haber cooperación entre el estudiante y el maestro. El viejo adagio de que Dios ayuda a quien se ayuda a sí mismo es la verdad en esta instancia. Y cuando el hombre recibe el privilegio de que le muestre el plan divino de Dios para la tierra y su humanidad, sería sensato de parte de él matricularse bajo el lábaro de estos grandes benefactores y, así, ayudar a promover la evolución expedita no sólo de sí, sino de todo el planeta y sus habitantes. El maestro Jesús le dijo lo siguiente a sus discípulos hace casi dos mil años, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Asterisco aparentemente los maestros de sabiduría consideran, según su revelación, que el hombre actual está lo suficientemente maduro como para soportar la verdad cósmica que le permitirá avanzar osadamente a través de la puerta del conocimiento y la iluminación, y entrar a la gloria y liberación de la profetizada edad dorada, amanecer de la cual está ahora mismo iluminando el horizonte en este mundo oscuro. Por tanto, ha llegado el momento en que, de por sí, no es suficiente aceptar la existencia de los maestros de sabiduría, no es suficiente gratificar la naturaleza emocional leyendo y releyendo sus palabras, no es suficiente invocar la luz para disipar la oscuridad de la ignorancia humana. La necesidad de la hora consiste en aplicar lo que sea. Enseñado no sólo en años recientes, sino durante los siglos pasados también. La necesidad de la hora consiste en desarrollar los poderes latentes del hombre a fin de establecer un contacto directo y consciente con estos instructores divinos. La necesidad de la hora consiste en que el hombre se auto familiarice con las actividades actuales de la gran hermandad blanca. La necesidad de la hora consiste en que cada hombre se vuelva internamente, contacte conscientemente y conecte su conciencia externa con su propio ser crístico, convirtiéndose así no sólo en un centro receptor sino irradiador también, para toda vida que contacte en su diario bregar. Satisfacer este requerimiento es el servicio que el puente ha venido a prestar. Asterisco Juan 16 12. Diario de El Puente a la Libertad, El Mourya Volumen 1, Capítulo 19, Serapes B y Editores S.A. Panamá. El Mourya Volumen 1, Capítulo 19, Serapes B y Editores S.A. Panamá. Mourya Volumen 1, Capítulo 21, serapes B y Editores S.A. Panamá. Tesla Sábitos João 1612, Serapes B y Editores Sámara 1, Capítulo 19, Serapes B y Editores S, A. Panamá. El Mourya Volumen 1, Capítulo 19, Serapes B y Editores Sábitos 1, Capítulo 20, Serapes B y Editores Salape Battle de Amite Dereza Hague Dereza Dere Бог o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.